Si van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. Voy a ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos. Informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones, el viernes por la noche y ayer por la mañana. Y él fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas. Esto va a significar una inversión considerable y muchos, muchos empleos. Quiero agradecer al señor Elon Musk de que fue muy respetuoso, atento y entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua. Sí, viene la empresa Tesla completa, quedó pendiente lo de las baterías, pero toda la planta automotriz, que entiendo va a ser muy grande, sean los directivos de la empresa los que dan el anuncio y desde luego va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales. Pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es probable que sea mañana, no sé si va a ser presencial o por videoconferencias. No, yo no voy a participar en este acto, pero estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México, más inversión para México y más empleos. Y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores.